Estamos dando una serie de normativas, como por ejemplo una normativa que acabo de firmar hace unos días que implica en un cruce con la AFIP que todos aquellos empleadores inscriptos en la AFIP que no tenga trabajadores registrados en el RENATEA, están recibiendo notificaciones de registración de oficio en función de que se declaran como productores agropecuarios pero no declaran tener ningún trabajador. La registración es la tarea número uno que tiene asignado el RENATEA como registro en función que la registración del trabajador implica la individualización del trabajador y como tal su acceso a una serie de beneficios, a ser un sujeto que tiene derechos a la ley de estatuto del peón rural con todos sus beneficios. Ha avanzado muchísimo la registración y hemos cambiado el concepto. La registración más que esperar en un lugar sentado que los empresarios, los trabajadores vengan a registrarse, salimos a buscar en los lugares donde viven los trabajadores rurales y en un marco de trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, con la parte de documentación, con las intendencias, los barrios donde están los trabajadores rurales se arman operativos de registración con excelentes resultados. Se han hecho más de 12 operativos de registración a nivel nacional y, bueno, de hecho en los últimos 3 meses estamos casi los 18.000 trabajadores registrados, el grueso en estos operativos. El RENATEA es el continuador jurídico del RENATRE. El RENATRE es un organismo público de derecho privado que en el marco de políticas neoliberales se conformó en donde el Estado delega en terceros, o sea, concretamente en la Mesa de Enlace y en UATRE, todas las acciones vinculadas a la cuestión de registración, seguro por desempleo, fiscalización, actividades que jamás debió haber perdido porque son propias del Estado Nacional, el deber de garantizar el derecho de los trabajadores, estar inscriptos, que estén inscriptos, que sean sujetos de ley. Esto lo hemos recuperado, el Estado lo ha recuperado a través de la aplicación del Estatuto del Peón Rural, como parte de la política de Estado del Gobierno Nacional que recupera la soberanía decisional en los aspectos que son esenciales en las relaciones laborales. El desempleo en el sector rural está vinculado en muchos lugares a la intensificación de la producción y a la mecanización de la producción. Es muy claro que, más que desempleo, el cambio de actividad. Estamos atentos porque, digamos, la ecuación, incremento de paquete tecnológico vinculado a la desaparición o a la expulsión de mano de obra primaria es un factor a tener en cuenta. De todos modos, este gobierno tiene como norte la industrialización de la actividad rural. Nosotros estamos empeñados, junto con el resto del Gobierno Nacional, en que la producción primaria sea la materia prima de la transformación en origen. Con eso estaríamos saldando en un círculo virtuoso el tema de la caída del empleo por tecnificación en función de la mano de obra más industrial, que es de muy buena calidad y más estable. Estamos entre un 70 y un 80% de trabajo no registrado. Y, bueno, la Presidenta de la Nación le encargó absoluta y firmemente la tarea de disminuir esos niveles, reducirlos si es posible a cero, porque, repetimos, cada trabajador que se registra es un trabajador que entra sujeto de derecho de una serie de normativas y de leyes que incluyen a los trabajadores rurales y al resto de los trabajadores. ¡Gracias!